El séptimo domingo del tiempo pascual Celebramos el séptimo domingo del tiempo pascual y la liturgia de la palabra que hoy hemos escuchado es una invitación a perseverar, a vivir nuestra fe desde la vida comunitaria. Los primeros cristianos vivieron su fe desde la comunidad y es lo que nos narraba el libro de los hechos de los apóstoles que hemos escuchado. La primera comunidad cristiana perseveraba unida en la oración y era la comunidad la que fortalecía la fe de los primeros cristianos. Era la comunidad la que les animaba en su caminado. Era la comunidad el centro de atención para todos ellos. Por eso nosotros como cristianos tenemos que aprender también a valorar la comunidad cristiana como el lugar del encuentro con Cristo. En la comunidad ahí está la presencia del Señor. Ahí hay una presencia completa del Señor. Por eso es que nosotros no debemos de vivir nuestra fe de manera aislada, de manera apartada. Yo sé que lo más bonito y lo más fácil es vivir nuestra fe apartada de los demás porque la gente es bien complicada, la gente es problemática. En una comunidad hay gente chismosa, hay gente lengona, hay gente cariñadora, hay gente necia, y todo lo que ustedes quieran. Pero el Señor dentro de su voluntad lo que quiere es que nosotros aprendamos a vivir nuestra fe desde la comunidad, en una comunidad, integrados en una comunidad, porque la comunidad tiene la misión de fortalecernos en la fe, de hacernos crecer espiritualmente. La comunidad tiene la obligación de sostenernos en la fe cuando querramos caernos. Por eso es importante que nosotros valoremos la vida comunitaria como algo importante dentro de nuestra vida. Si ustedes se fijan y leen un poquito de historia de la Iglesia, van a darse cuenta que los primeros cristianos no se iban a su casa a leer la Biblia, no. Se reunían con la comunidad y escuchaban la palabra y partían y hacían la fracción del pan. ¿Por qué hacían eso? Porque la palabra se gesta en la comunidad. La Biblia no nace por la inspiración de Lucas, de Mateo, allá aislados, no. La Biblia tiene su origen dentro de la comunidad y es dentro de la comunidad donde Marcos, Mateo, Juan y Lucas ponen por escrito la experiencia, la vivencia de fe de aquella comunidad. ¿Qué es primero? La Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento o la comunidad, o la Iglesia. Primero es la Iglesia. Porque lo primero que hacían los cristianos era reunirse ellos para la oración. Por eso nosotros tenemos que aprender a valorar la comunidad como el punto de encuentro con Jesucristo mismo. La mayoría de los que estamos aquí reunidos no queremos problemas. No nos gustan los problemas y por eso no los integramos en ninguna comunidad. Pero estamos haciendo mal porque la fe se tiene y se debe de vivir desde la comunidad. porque la comunidad es la que me da a mí la oportunidad de ser generoso como Dios con los demás. La comunidad es la que a mí me va alimentando en la fe. La comunidad es la que a mí me va fortaleciendo para seguir adelante. Por eso no menospreciemos nosotros la comunidad de fe por todos los vicios y defectos que traemos nosotros, que no es parte de la comunidad. Porque miren, la comunidad cristiana no tiene por qué ser chismosa, no tiene por qué ser reigona. Lo que pasa es que a la comunidad viene gente con esos defectos. Y no han querido renunciar a esos defectos y por eso es que vemos esas cosas en la comunidad. Pero eso no es parte fundamental de la comunidad. La comunidad cristiana es una comunidad de fe donde se glorifica, donde se alaba al Señor, donde se fortalece la fe, donde se alimenta nuestra fe, donde se sustenta nuestra fe. Por eso es importante que también los que ya estamos integrados en una comunidad empecemos a depurar nuestras comunidades de todos esos vicios, de todas esas mañas, porque no pueden ser parte fundamental dentro de una comunidad. A veces en nuestras comunidades hay mucha murmuración, hablamos el uno del otro y nosotros no deberíamos hablar nunca del otro, porque eso es pecado. La murmuración es un pecado grave. Nosotros tenemos que aprender a ser hombres y mujeres valientes que se van de frente y se dicen las cosas en la cara. Mirá, puraquita, vos sos una lejona. Ah, tenés que cortar esa lengua, no podés andarte de lenguada hablando de todo mundo. Pero no, no es esa nuestra actitud como cristiano dentro de una comunidad. Lo que hacemos es repetir el vicio que estamos criticando y andamos murmurando por la agoría. Sí, la jornalita es una lenguada, le gusta andar hablando de todo mundo. Y qué estoy haciendo yo también, repitiendo el mismo vicio que estoy criticando. Por eso es importante que todos nosotros busquemos la manera en la que estamos integrados en una comunidad de ir depurando de todos esos vicios la vida comunitaria. Porque cuando nosotros comenzamos esos vicios en la comunidad, lo que hacemos más bien es distanciar, alejar a los futuros cristianos, a los futuros miembros de la iglesia. Hay mucha gente que no se integra a las comunidades por el mal testimonio de los que ya están dentro. Y es importante que nosotros cambiemos de actitud, cambiemos de mentalidad y tratemos de vivir imitando la primera comunidad cristiana. De la primera comunidad cristiana se dice que tenía un solo corazón, un solo corazón, un solo sentir, un mismo pensar. Un solo corazón, porque el corazón que tenían era el de Cristo. Los sentimientos que tenían eran los de Cristo. Y los pensamientos que motivaban a esta comunidad eran los pensamientos de Cristo. Por eso purifiquemos nuestras comunidades ya existentes y los que están afuera, seamos valientes y entremos a la comunidad para cambiarla. A veces nosotros no entramos a la comunidad por esos problemas que hay, pero desde fuera no se hacen los cambios. Viéndonos todos de largo, no se hacen los cambios de la iglesia. Los cambios de la iglesia se hacen desde dentro. Si yo miro que la comunidad de los lectores es una comunidad de chimposos, si yo me integro a la comunidad de los lectores y empiezo a trabajar a ellos porque yo vengo con un espíritu renovado, yo puedo cambiar esa comunidad de lectores desde el interior, desde el corazón, y luego van a ser una comunidad que vive en la santidad, una comunidad que vive conforme a la voluntad del Señor. Valoremos, valoremos la vida comunitaria, integremos en una comunidad y vivamos desde una comunidad nuestra fe, purifiquemos nuestras comunidades y vivamos conforme a la voluntad y al querer de Dios. También la segunda lectura nos da un elemento muy hermoso y decía de que nadie de ustedes tenga que sufrir. Si tienen que sufrir en la vida, que sea por Cristo, pero que ninguno de ustedes tenga que sufrir por ser un malhechor, por ser un ladrón, por ser un bandido. También evitemos todo aquello en nuestra vida que nos conduce al mal, que nos conduce al sufrimiento. A veces nosotros nos exponemos y buscamos con nuestras actitudes el sufrimiento. Por ejemplo, yo dentro de mi matrimonio, si yo llego un algeñado a mi casa, estoy exponiéndome al sufrimiento, estoy exponiendo a mi esposa al sufrimiento. ¿Por qué? Porque yo voy indispuesto a mi hogar, yo voy indispuesto con mi mal genio. Y la segunda lectura nos invitaba a esto, que no sufran de mal. ¿Por qué tengo que cumplir yo dentro de su matrimonio innecesariamente? Simple y sencillamente por un capricho mío, porque quiero llegar a mi casa de mala gana, de mal genio. Cortemos ese mal genio y lleguemos más bien a nuestra casa feliz, descontento, y yo les aseguro que no vamos a sufrir. No vamos a hacer sufrir a esta mujer que nos está esperando en la casa, o a ese esposo también, porque a veces también las problemáticas son las mujeres. No nos busquemos problemas innecesarios en la vida. Si tenemos que sufrir, que sea por Jesucristo, pero no por malhechores, no por bandidos, no por sándanos, no por infieles. ¿Cuántos hombres no viven en la angustia continua por infieles? Ahí viven cuidando aquel celular que no se nos agarra la mujer mal parado. Eso lo mantiene en una sus obra, lo mantiene allí en una angustia continua. Si van a sufrir, sufran por Cristo, lo dice el Señor, pero que no sea por su mal vivir, que no sea por su mal proceder. Un hombre que vive bien, tranquila y que le da todo lo que quiera la mujer, no le roba nada a la paz, no tiene nada que sufrir. Por eso apretamos nosotros y no suframos por nuestro mal vivir, sino que al contrario aprendamos a vivir bien y sin algo hay que sufrir, que sea por Jesucristo. Pidamos a nuestra Madre David de María que nos conceda la gracia de vivir nuestra fe desde la comunidad.